Que se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas a cenarte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Pa' mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Pa' mí no es suficiente, solo comente de 9 a 6 Voy por ti, estás en el chanting, vas pa'l parking En crop top los salomones y los calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que bajes, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame este el nitro La baby viene del guero Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos mientras el asiento es en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, como te mueves Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy a sentir pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo bailas y te tiro todo el ticket Se quita la ropa, pero no siento nada cuando te toca Me lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como papá John Con él de acá me pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, como te mueves Te doy un diez A mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, como te mueves Te doy un diez A mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Que ese cabrón se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, como te mueves Te doy un diez A mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, como te mueves Te doy un diez A mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Voy por ti, estás en el chantín Baja pa'l parking En crop top los salomones y los carpins Yo te aviso, baby, cuando este llegas a Andil Pa' que bajes, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes, yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese máquina no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bajame tele nitro La baby viene del lleno Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos mientras el asiento en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve Como te mueves, te doy un diez Pa' mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy a sentir pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo baila y te tiro todo el ticket Te quita la ropa, pero no siente na' cuando te toca Me lo mamá y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papa John's Con él de acá me pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve Como te mueves, te doy un diez A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve Como te mueves, te doy un diez A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis Que ese cabrón se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve Como te mueves, te doy un diez A mí no es suficiente A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve Yo te hago la seis nueve Y como te mueves, te doy un diez A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis Voy por ti, estás en el chantín Baja pa'l parking En crop top, los salomones y los calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que baje, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las voces que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Él se maquino, no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame tele nitro La baby viene del hielo Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos mientras el asiento es en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve Como te mueves, te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy a cien típicos aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo bailas y te tiras todo el ticket Te quita la ropa Pero no sientes na' cuando te toca Me lo mamas y lo besas con la misma boca Fumas con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papa John's Con él de acá me pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve Yo te hago la seis nueve Como te mueves, te doy un diez De nueve a seis Que te vayas a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve Yo te hago la seis nueve Como te mueves, te doy un diez De nueve a seis Wow Voy por ti, estás en el chantín Baja pa'l parking En crop top los Salomon y los Calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que baje, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame tele nitro La baby viene del lleno Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asunto del pasajero Y volvimos mientras el asiento es en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, como te mueves Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy haciendo y pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo bailas y te tiro todo el ticket Se quita la ropa, pero no siente na' cuando te toca Me lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papa John Con él de acá me pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve, como te mueves De nueve a seis Que ese cabrón se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Que ese cabrón se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Wow Me manda fotos y nada sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya a trabajar Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves Te doy un día Mami no es suficiente solo con veinte de nueve a seis Voy por ti Voy por ti, estás en el chantín Baja pa'l parking En crop top, los salomones y los calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que baje, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las voces que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Él se maquino, no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame tele nitro La baby viene del lleno Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos mientras los asientos en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' darte to' el weekend Voy a cien típicos aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo baila y te tiro to' el ticket Te quita la ropa, pero no siente na' cuando te toca Me lo mamá y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papá Jones Con él la cama y pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Que ese cabrón se vaya pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Voy por ti, estás en el chanting Baja pa'l parking, en crop top los salomones y los calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que bajes, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame tele nitro La baby viene del guedo Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos mientras los asientos en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve como te mueves Te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Que trabaje horas extra pa' darte todo el weekend Voy a sentir pico aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo baila y te tiro todo el ticket Te quita la ropa, pero no siento na' cuando te toca Me lo mamá y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como Papa John Con él de acá me pa' ver televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve como te mueves Te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve como te mueves Te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Que ese cabrón se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Y esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Voy por ti, estás en el chantín Baja pa'l parking En crop top los salomones y los calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que baje, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame tele nitro La baby viene del guero Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asunto del pasajero Y volvimos mientras el asiento es en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Ese cabrón se... ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.